La cámara es un instrumento que le enseña a la gente cómo ver sin una cámara. Dorothea Lange, una de las pioneras en el mundo de la fotografía documental, pasó a la historia como la mujer que capturó las imágenes más duras de la Gran Depresión. Hoy, después de muchas exposiciones, libros y documentales, sabemos que la obra de Lange no se reduce a las tempestades de los años 30. Acompáñenme a ver su vida y su obra. Dorothea Lange nació en Hoboken, Nueva Jersey, en 1895. De esa ciudad, que se conecta con Nueva York a través del río Hudson, también era originario el cantante Frank Sinatra. Lange contrajo la enfermedad de la polio cuando tenía 7 años, y aunque no terminó paralizada, sí sufrió una deformación en su pie derecho, por lo que cogeó a lo largo de su vida. Algunos expertos señalan que su discapacidad le fue útil para desarrollar una fuerte empatía con los sujetos más marginados de la sociedad, a quienes retrató una y otra vez. Su vida familiar fue algo complicada. Vivió al lado de su madre y su hermano menor después del abandono de su padre, y mientras residía en la casa de su abuela materna, descubrió que el sentido de la vista podía desarrollarse, y que quería dedicarse a la fotografía. Ella contaba cómo su abuela le enseñó a observar, con lujo de detalle, una naranja. Nunca fue una estudiante destacada, y cuando terminó sus estudios de bachillerato, emprendió un viaje con Florence Hallstrom, su amiga, hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Así, se estableció definitivamente en California, arribando primero a la ciudad de San Francisco. Para 1919, a sus 24 años, Lang logra que un patrocinador invierta en un estudio de fotografía. Ese estudio, en el que ella llegó a trabajar hasta 20 horas diarias, se convirtió en un punto de reunión para los bohemios de la ciudad. Ahí, ella retrataba a mujeres de la alta sociedad. No les pedía que posaran, sino que hablaba con ellas, y desprevenidas, conseguía capturarlas en sus momentos de mayor naturalidad. Este desdén por la pose lo trasladó a sus fotografías al aire libre. Así, gracias a sus contactos con la escena intelectual de San Francisco, Lang conoció al pintor Maynard Dixon, quien plasmó en sus lienzos, como pocos, las montañas de Arizona y Nuevo México. Lang se casó con Dixon en 1920, y su matrimonio de 15 años fue desastroso. Él ya tenía una hija, con quien la fotógrafa no pudo llevarse bien, y juntos procrearon dos niños. Así, mientras él se iba de viaje para realizar sus pinturas, ella se quedaba al cuidado de la casa, del estudio, y de los hijos. Todo cambió en 1934. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto de la época? Franklin Roosevelt llevaba un año en la presidencia de los Estados Unidos, e impulsaba grandes programas sociales para sacar al país de la Gran Depresión, una crisis económica que elevó el porcentaje de desempleo hasta niveles del 30%. Entonces, para 1934, una huelga de trabajadores portuarios estalló en San Francisco. Dorotía Lang, inquieta como era, no podía quedarse encerrada en su estudio. Recorrió las calles de la ciudad, y se dedicó a retratar a los trabajadores, a las fuerzas policiales, y al ejército. Por fin, su cámara se acercaba a la realidad, y no se enfocaba en los rostros de mujeres hermosas. Algunas de estas fotografías de la huelga llegaron a una galería, y ahí Paul Taylor, un académico especializado en políticas agrarias, las vio y quedó impactado por el poder que emanaba de la cámara de Lang. Logró contactarla, y la convenció para que trabajara a su lado en distintas plantaciones de California. Caminando por el campo, él se dedicaba a entrevistar a los jornaleros, y ella los fotografiaba. Así, los colegas se enamoraron, y ella tomó la decisión de divorciarse. Una vez separada de Dixon, su carrera tomó un nuevo impulso. Paul Taylor la recomendó para un programa de fotógrafos que se abría en una agencia del gobierno federal, la Administración para la Seguridad Agraria. La función de Lang como nueva funcionaria gubernamental, era mover las emociones de los norteamericanos, y hacerles ver la tragedia de la Gran Depresión, para así atraer donaciones económicas y promover la ayuda mutua. Lang documentó todo lo que pudo, y trabajó intensamente. Detengámonos en su obra más famosa, la de la madre migrante. La fotógrafa había estado lejos de San Francisco a lo largo de un mes, y había emprendido el viaje de regreso a casa, intentando cubrir una distancia de 450 kilómetros. De repente, en la orilla del camino, vio un letrero que anunciaba la existencia de un campo de chícharos. La cosecha de este campo, en el poblado de Nipomo, se había congelado. Dorothea estacionó el coche, y se bajó a ver cuáles eran las condiciones de quienes habitaban ese lugar. Se topó con una señora de 32 años, madre de siete hijos, y desesperada por la total falta de provisiones. Lang tomó su cámara, y la disparó al menos seis veces. De estas seis fotografías, destaca una en especial, la de la señora con su mirada perdida, un bebé en el regazo, y dos niños de espaldas. Madre migrante, a partir de 1936, se convirtió en un símbolo, en una fotografía que expresaba la angustia de los más pobres. Como dato curioso, la señora de la foto se llamaba Florence Thompson, y era una indígena Cherokee. Descartemos por un momento la Gran Depresión. Otro acontecimiento definió a Dorothea Lang como fotógrafa. El ataque de los japoneses a la estación estadounidense de Pearl Harbor, ataque que llevó a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. De repente, en el país de las grandes libertades, los estadounidenses se sintieron amenazados por todo lo japonés, y se abrieron campos de concentración. Las personas de ascendencia japonesa, eran obligadas a dejar su casa, y a vivir entre rejas. Dorothea Lang estuvo ahí para retratar la calamidad. Fue contratada por el ejército para tomar fotos en el campo de Manzanar. Solo hubo un pequeñísimo problema. Sus fotografías eran críticas, y no apoyaban la idea de un gobierno que respetaba a sus ciudadanos. Su trabajo mostraba que los japoneses sufrían una de las peores injusticias. Estas obras fueron archivadas por el ejército, y no se publicaron hasta hace apenas una década. Sobra decir que Dorothea Lang no cumplió con las expectativas burocráticas, y fue despedida. Hay dos episodios o aspectos en la vida de Lang que no quiero dejar de mencionar. Ella pasó los últimos años de su vida examinando su obra y seleccionando fotografías. El Museo de Arte Moderno de Nueva York la eligió para una exposición individual, y así se convirtió en la primera mujer fotógrafa en recibir ese honor de parte del MoMA, como también se le conoce al museo. Entonces, lo que Lang quería y por lo que colaboró íntimamente con la institución, fue que la exposición abarcara todos los periodos de su vida creativa. Entonces, ella tomaba sus fotografías y las disponía ya fuera por orden cronológico o por impacto. Para ella, a veces una fotografía necesitaba de otra, para que así, en conjunto, fueran más reveladoras y disfrutables para el espectador. Finalmente, la exposición en el MoMA se inauguró en enero de 1966, tres meses después de la muerte de Lang, acaecida el 11 de octubre de 1965 por un cáncer en el esófago. Ahora, antes de finalizar, quiero contarles una anécdota que relata la historiadora Linda Gordon. Dorothea Lang ocasionalmente daba clases de fotografía. Entonces, ella les pedía esta tarea a sus estudiantes, que tomaran fotografías del lugar donde vivían, es decir, no tanto de sus casas, sino de su entorno. Un buen día, sus estudiantes la retaron para ver cómo ella iba a resolver esa tarea. A la siguiente sesión, Lang les mostró una fotografía. Era su pie deforme. No eran los marineros descargando barcos, ni los campesinos sudando. Era esa imagen de dolor en la que ella se sentía encerrada. Y cabe preguntarse hasta qué punto ese dolor permeó su trabajo como fotógrafa. ¿Sabías que Rainer Werner Fassbinder, uno de los cineastas alemanes más sobresalientes, filmó y editó una serie de 15 horas y media en tan solo seis meses? ¿Y sabías que esta serie, trasladada a la pantalla grande, que se llamaba Berlín Alexander Platz, fue descrita por Andrew Sarris como el Monte Everest del cine moderno? Únete a la conversación y descubre este tipo de datos en Artífices la próxima semana. Yo soy Pedro Solá. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.